Vamos a iniciar hoy la cobertura con noticias lamentables y precisamente nos vamos a ubicar en el interior de la república para ofrecerle detalles sobre el asesinato de un funcionario público. Empleados de la comuna de Samayac, Xuchitepeque y algunos periodistas aseguran que el alcalde de esa comunidad, Valeriano Rodríguez Cos, finalizó su jornada laboral ayer sin ninguna eventualidad. Se retiró en horas de la noche indicando que se dirigía a su vivienda, pero jamás llegó. Sus familiares lo esperaban como todos los días y nunca respondió las llamadas. Pasaron las horas y más tarde se dio aviso a las autoridades competentes. La policía inició la búsqueda. Cuando el sol salió, las malas noticias empezaron a mostrarse. En un camino desolado de Mazatenango, pobladores de la región localizaron una bolsa negra y rápidamente dieron aviso a las autoridades, creyendo que en el interior podrían haber restos humanos. Acertaron. El cadáver del alcalde presenta señales de haber sido torturado y tenía una herida de bala en la frente. Sus familiares llegaron al sitio y confirmaron la identidad. El pueblo de Samayac lo recuerda no como una autoridad, sino como uno más de ellos. Aseguran que era un hombre noble. Además del cargo municipal, era conocido como un cafetero de la región y dueño de varios negocios donde ofrecía oportunidad de empleo. Esta noche, sus restos son velados en la zona central de Samayac y la policía ha iniciado las investigaciones en busca de los responsables de la barbarie. ¿Qué pasó en ese lugar? ¿Quién ordenó el crimen? ¿Y por qué? ¿Quién fue el encargado de cometerlo? ¿Y por qué fue torturado? Muchas preguntas rodean este caso, pero esta noche, lo único confirmado es que el alcalde de Samayac fue ejecutado.